Música Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella no hay sede que me consentía A ella le llevo un cariño mi piquito Dios Me gusta que le beses y que le diga mi lindo beso A ella, mi piquito Dios A ella, dame sus amores A ella, mi piquito Dios A ella, mi lindo beso Música Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella no hay sede que me consentía A ella le llevo un cariño mi piquito Dios Me gusta que le beses y que le diga mi lindo beso Ahí viene, mi piquito Dios Ahí viene, dame sus amores Ahí viene, mi piquito Dios Ahí viene, mi lindo beso 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 Y que chistó Dios, ayer que no te soñó.